Muchas veces vienen al sacerdote a confesar sus pecados y problemas que traen, pero yo creo que no hay semana que en las confesiones o cuando una persona viene a hablar a dirección espiritual, no te traían esta pregunta y esta demanda que está en el primer párrafo del evangelio de hoy, dile a mi hermano que divida con mi la herencia y hay tantos problemas y divisiones en la familia que pues es muy difícil poder ayudar, divisiones por el dinero, el dinero siempre divide, que yo le mandé dinero a mi mamá y mi hija, a mi hermana, a su hija, lo está usando para otras cosas, ya no le voy a mandar, ¿y por qué ya no me mandas más dinero? Y yo estuve cuidando a mi mamá y le hicieron firmar porque ya no se daba cuenta el testamento que cambió porque era para mí, ella sabía que yo la cuidé y se llevó todo mi hermano. Y estamos siempre dividiendo con el dinero y traen no solamente el problema, sino mucho odio y resentimiento. Y yo siempre que la gente viene así, pienso en este evangelio y en otros evangelios en que Jesucristo no quiere meterse en cosas del dinero. Y yo les digo, arréglenselas allá a ustedes. Entonces, yo rezo y ustedes busquen un juez, un abogado y háblenlo entre sí. Porque Jesucristo no quería tocar el dinero, ese mancha, es la fuente de injusticia, se lo dijo. Y aquí está muy claro ese desinterés que tiene Jesucristo por las cosas materiales, sobre todo por el dinero. Él no se quiere meter porque tiene una filosofía, una doctrina, un mensaje totalmente opuesto al evangelio. El evangelio nos dice que demos todo, que cuanto más demos, más vamos a tener, que cuanto más muramos, más vamos a vivir, que cuanto más nos pongamos en el último lugar, vamos a estar en el primero. Y el dinero viene y cuanto más se tiene, más se quiere porque se necesita más. Y no va a haber división de herencias con justicia porque yo necesito más. Tengo que pagar más impuestos, tengo más empleados, tengo más gastos. Cuanto más tenemos, más necesitamos y menos rinde. Y el evangelio es totalmente lo opuesto. Cuanto menos tenemos y cuanto más damos, más recibimos y más acumulamos. Yo creo que Jesucristo pensaba en todo eso, por eso no quería rebajarse a cosas como el dinero. Que dicen los santos padres que es el estiércol del diablo. Tenemos que apartarnos de todas esas cosas y ver cómo a Jesucristo no le interesa meterse en los negocios que tenemos nosotros con el dinero. Y les digo eso y saben qué pasa, que estoy equivocado. Porque Jesús sí se interesa, no nos abandona, pero nos ayuda con su doctrina. Y por eso Él está siempre hablándonos como un juez, como un buen administrador, como un buen abogado, una persona justa. Y nos dice, buscad el reino de Dios primero y todo, todo se usará por añadidura. Ahí lo tienes. ¿Cómo que no nos ayuda con las cosas materiales? La limosna mata, destruye multitud de pecados. ¿Cómo que no nos dice nada? Jesús sí nos está ayudando. Esta ha dado más que todos los otros, porque ha dado de aquello que le faltaba, que necesitaba sobre esa viuda que dio su dinero en el templo. Y cuanto nosotros más recibimos, más damos. Te di cinco talentos, ¿dónde están los otros cinco? Porque ha sido fiel en lo pequeño, ven a gozar lo grande. Allí está hablando Jesús de un negocio y Él quiere que invirtamos en Él. Nos lo está diciendo aquí el Evangelio. Las últimas palabras que dice el Evangelio, escúchalas. Dice, lo mismo le pasa al que amotona riquezas para sí mismo y no se hace rico, no se hace rico de lo que vale ante Dios. No se hace rico de lo que vale ante Dios. ¿Qué vale? Vale tu alma, las almas de tus familiares. Ahí tienes el valor de las cosas, en la vida eterna. Y Jesucristo quiere que usemos el dinero y viene y lo reparte, pero para que nos rinda una eternidad. Yo les daré el ciento por uno. Dame, cuanto más me das, más vas a recibir. Y el que más da, más deja a sus hijos. Jesús, el que más le da a Dios. Jesucristo sí se interesa en tu dinero y quiere que compres el cielo. Tenemos que entender eso. ¿Y por qué no lo entendemos a veces? Pues simplemente porque usamos mal el tiempo. No hacemos oraciones. La oración lleva tiempo. Los santos rezan y los santos hacen más y reciben más por su oración. Si hacemos oración, vamos a tener fe, confianza en Dios nuestro Señor y a ver la vida como Él la ve. Ponte a rezar tu rosario ahora en este mes de octubre. ¿Qué es lo que nos pide la Santísima Virgen? Como un medio de inversión para la vida eterna tuya y la de los demás del resto del mundo. Vamos a hacer mucha oración y a pensar un poquito qué es lo que Jesucristo me diría ante el uso de mis cosas, de lo material, de mi trabajo, de mi salud, de mi dinero. Y pedirle a la Santísima Virgen que ella nos ayude porque la Santísima Virgen solamente una vez le pidió a Jesucristo y les dijo no tienen vino y como le pidió hacer lo que Él los diga. Las mismas palabras del Padre. Este es mi hijo amado, hagan lo que Él les diga. Es la voluntad de Dios, es el gran tesoro que la Virgen nos ayude.